Conflicto, dolor, tristeza. Aunque la raza, el país y la religión son diferentes, todos somos una familia. Con un solo corazón capaz de amar a todos, amarnos el uno al otro con el mismo corazón. El dolor que cubrió al mundo, con toda seguridad será superado. Tú podrás encontrar el consuelo. La esperanza llegará para todos. Una sola familia humana bajo un solo Dios. Un nuevo mundo unificado. Una nueva Corea unificada. Ama al cielo. Ama a las personas. Ama a tu patria. Bajo un solo cielo, realizaremos el sueño de un mundo unificado. Rally de la Esperanza. Bueno, estamos de regreso con ese mensaje que les compartíamos. Queremos invitar este próximo domingo a las 7 de la noche vamos a transmitir un evento internacional que se llama el Rally de la Esperanza, promovido por la Federación para la Paz Universal. El evento es el 8 de agosto. Pero Vosteve, pues lo va a transmitir como les decíamos en la hora y día que le hemos referido. Domingo a las 7 de la noche, para que esté pendiente. Y bueno, ¿qué podemos decir? Ayer teníamos una primera conversación para invitar a este evento, pero además para conocer la labor que realiza la Federación Internacional para la Paz, con sus siglas en inglés UFP o UPF, que tiene presencia en cinco continentes y ellos tienen incidencia en apoyar todas las gestiones que hace la Organización de las Naciones Unidas en particular, donde hay severos conflictos, pero además promover, entre otras cosas, la armonía interreligiosa y la educación para la paz y el fortalecimiento de la familia. Y me gustó mucho y me detuve mucho en este tema, como el fortalecimiento de la familia, como el núcleo donde se puede promover la paz y que puede trascender al país y al mundo. Tenemos esta mañana a Ivania Toruño, que es embajadora de la Paz de UFPF en Nicaragua, para que nos cuente más detalle y aproveche también para hacer la invitación a este evento el próximo domingo. Saludos o muchas gracias, Ivania, por aceptar nuestra invitación de conversar sobre este tema. Muchas gracias por esta oportunidad, gracias a todos, a Voz TV, a este programa, la verdad es que nos lleva siempre noticias importantísimas sobre distintos ámbitos de la vida nacional. Este evento, el Rallying de la Paz, es un evento que promueve, el Rallying de la Esperanza es un evento que promueve la paz en el mundo, donde se realiza cada año con el objetivo de recordarnos a todos. Y que somos responsables de la paz, precisamente somos cada uno. La paz en el mundo es una necesidad hoy más que nunca. Y Nicaragua, pues no es la excepción, Nicaragua necesita paz. La paz se construye desde el ámbito de la familia y nosotros necesitamos trabajar en función de construir un modelo de paz basado en valores. Y esa es la invitación, la UPF, una organización donde hay un voluntariado de embajadores de paz, pues estamos trabajando en función de ello y hoy más que nunca se hace una necesidad para que nosotros no nos caigamos, no podemos en ese trabajo de construir la paz. La paz es una necesidad de llevarla a todos los hogares, pero que tengamos conciencia de que es un trabajo permanente. La UPF en el mundo entero hace invitaciones y precisamente el día hoy estará el rally de la Esperanza, donde estará la doctora Jahan Moon, estará el exsecretario de Naciones Unidas, van, estarán participando con un mensaje importante para el mundo entero. Nosotros en Nicaragua estamos también en función de que este mensaje que ellos nos van a dar llegue a toda la población. Les invitamos a todos los televidentes de Voz TV para que estén pendientes de escuchar este maravilloso evento que es más importante con estas personalidades que han estado trabajando siempre de manera permanente por la paz. Una cosa importante, cuando usted hablaba y lo mencioné al inicio de la plática y usted también lo comentaba, que a veces creemos que la paz nosotros no tenemos nada que hacer y que son otros, son los gobernantes, son los políticos los que deben de promoverla. Pero me gusta la parte modular de la organización que es la familia como principal promotor de la paz. Así es, precisamente porque ahí es donde está el mayor, el proceso y la mayor responsabilidad. Ese gran paraíso que estamos construyendo no es a futuro, en el momento y en cada uno de nosotros. Precisamente la familia es importante para la construcción de la paz, llevando y formando, haciendo ese proceso en nuestros hijos, en nuestros hijos y toda la familia. Porque los valores se ponen en práctica en el día a día, en cada momento. No es que tenemos que esperar que haya un evento especial para ponerlo en práctica. Precisamente todos los que creemos en Dios sabemos, ¿verdad? que los valores son universales y es la manera de cómo el ser humano puede crear una convivencia en función de una sociedad y en la comunidad. Ahí es donde está el entorno, es donde nosotros tenemos que jugar un papel importante. Nosotros como embajadores de Nicaragua, habemos un grupo grande y hemos estado trabajando en función de esto. Cómo construimos mecanismos en esa juventud donde se apropian valores y precisamente no nos olvidemos que esos valores son el que van a ser una sociedad distinta, una sociedad próspera, una sociedad que busque el bien común y no... Nosotros estamos en función de trabajar en el día a día, precisamente la visión de los embajadores de paz de que esa paz que podés transmitir es porque realmente la interiorizás y la podés sacar. Recordemos que la Virgen María, el católico, dio un mensaje en Coapa a Bernardo, donde le dijo un mensaje para los nicaragüenses, la paz, si ustedes no hacen la paz, la paz no se alcanzará, la guerra no se va a terminar, que fue en el año 84 cuando le dio un mensaje a Bernardo. Entonces siempre encontramos un momento en todo lugar y oportunidades de practicar la paz, pero la Virgen y los que creemos en Dios y todos aquellos que creemos en la creencia, es paz. Y entonces también necesitamos invitarlo en nuestras acciones del día a día a Dios. Una cosa, me encontraba, y le interrumpo solo para, me encontraba un poco en los datos que ustedes además de tener, de promover la paz, como lo decíamos desde la familia, también han tenido presencia en conflicto entre países y me detengo a hablar sobre la presencia que han tenido, por ejemplo, entre las dos Coreas, donde tengo entendido, corríjame si no es así, hay oficinas y es una de las pocas organizaciones, si no es la única que tiene presencia en Corea del Norte y Corea del Sur y que tienen un papel protagónico. Así es, precisamente el fundador de esta organización de la UPF, precisamente, personalmente, fue, ¿verdad?, a conversar con el presidente anterior y se abrieron los espacios. Y la UPF ha tratado de unir a esas familias que cuando hubo el conflicto se dividieron, ¿verdad?, en las dos Coreas. El objetivo es unir, unir y que nos diremos como una sociedad, ¿verdad?, como ciudadanos del mundo, precisamente, donde no tengamos diferente, ni siquiera por banderas y mucho menos por fronteras, ¿verdad?, de ningún tipo, ni por religión, ni por partidos políticos. Si nosotros nos vemos, empezamos a trabajar por el bien común en cualquier parte de donde estamos. Y en Corea del Norte y Corea del Sur se ha hecho un trabajo en las familias y eso ha ayudado a bajar precisamente entre las dos Coreas. Eso es una realidad. Se tiene oficinas, ¿verdad?, en Corea del Norte. Y en Corea del Sur está la sede central mundial de esta organización. Le agradecemos mucho, Ivania, por extender nuestra comunicación y tal vez reiterar la invitación a nuestros televidentes para que nos acompañen este próximo domingo, ¿le parece? Claro que sí. Estamos invitándoles para que estén pendientes de la retransmisión que se hará en TV de este gran evento importantísimo para todos nosotros. Esto nos llega a todos, como decía, sin distingo de colores de ningún tipo, más que en la búsqueda de esa paz que necesitamos de manera urgente. Agradezco muchísimo a ustedes, ¿verdad?, y para cualquier cosa también tenemos, pueden enviar, creo que ustedes ya tienen ahí el correo, cualquier pregunta o consulta a la oficina de UPF aquí en Nicaragua. Excelente, muchas gracias. Una última consulta. Este evento se va a transmitir, además de la transmisión que vamos a hacer nosotros, ¿va a estar en redes sociales? Sí, así es, y también va a ser transmitido, de verdad, por la cadena televisiva de Corea del Sur y luego retransmitido en distintos canales. A 140 países están confirmados donde van participantes como embajadores de paz de distintos países del mundo. Nosotros, pues, estaremos pendientes de toda esta transmisión, estaremos conectados para escuchar este evento. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad en un momento de mucha necesidad de recuperar y restablecer la esperanza de vida en nuestro país, de fe, de que sí podemos ser constructores de paz nosotros. Gracias nuevamente, Ivania. Claro que sí, Ivania, queda su mensaje y la invitación también, y nosotros aprovechamos para invitarlos el próximo domingo a las 7 de la noche que vamos a transmitir este evento internacional, el Rally de la Esperanza. Gracias, Ivania, por acompañarnos y nosotros vamos a separar un instante y ya venimos con ustedes. Aunque la raza, el país y la religión son diferentes, todos somos una familia con un solo corazón capaz de amar a todos, amarnos el uno al otro con el mismo corazón. El dolor que cubrió al mundo con toda seguridad será superado. Tú podrás encontrar el consuelo. La esperanza llegará para todos. Una sola familia humana bajo un solo Dios. Un nuevo mundo unificado. Una nueva Corea unificada. Ama al cielo. Ama a las personas. Ama a tu patria. Bajo un solo cielo, realizaremos el sueño de un mundo unificado. Rally de la Esperanza.